Saludo muy especialmente a los dirigentes nacionales, departamentales y distritales de Fuerza Ciudadana que han estado muy comprometidos en la organización distrital y departamental de la convención de este movimiento de ustedes, de este movimiento de la gente de Santa Marta y de Magdalena de la región Caribe y de nuestro país. Les saludo a Patricia Caicedo, a Adriana Trujillo, a Ingrid Padilla, a Abraham Catime a los miembros de la dirección distrital de Fuerza Ciudadana a los dirigentes comunales, a los dirigentes cívicos a los dirigentes de poblaciones, de organizaciones, de los trabajadores a los dirigentes de las organizaciones políticas progresistas de la convergencia a la comunidad samaria, a los medios de comunicación instalamos este gabinete popular mientras dura esta usurpación ilegal porque tenemos una responsabilidad con la ciudadanía a ellos nos debemos desde el 22 de marzo hay perna presentada ante el gobierno nacional y se sigue omitiendo la responsabilidad de designar encargado de la perna mientras dura esta injusticia la gente en Santa Marta no quiere que el cambio se detenga pero el alcalde ilegítimo de los diagranados no se reúne con los que están gobernando con el alcalde Rafael Martínez o con su gabinete sino con los políticos de las élites que fueron derrotados en las urnas como Rogeles no está interesado en construir sino en hacer política junto a los diagranados contes y dabones nos corresponde hacer valer el derecho de las mayorías expresadas en las urnas con control social vamos a denunciar los negociados que vienen a montar y las obras y proyectos que quieren parar ante la parcialidad de algunos organismos de control a nivel territorial le toca a los ciudadanos participar vigilar hacer meduría ciudadana y control político como la constitución y las leyes prevén porque no vamos a hacerle conejo a los amarillos que votaron por el cambio positivo este gabinete popular tendrá por especial responsabilidad defender el plan de desarrollo que los amarillos escogieron los amarillos votaron por un plan de gobierno que se tradujo en un plan de desarrollo el plan del presentado por el alcalde Rafael Martínez y a ese plan continuado el proceso de cambio que nosotros iniciamos esa es la principal tarea pero adicionalmente la de hacer meduría ciudadana y nosotros como la fuerza política a la que pertenece el alcalde distrital y cuya terna debe ser respetada haremos control político esta es la tarea que tendremos para los próximos días este gabinete popular se desplazará a los distintos barrios de la ciudad se pronunciará sobre los distintos hechos de gobierno del alcalde ilegítimo defenderá la gestión de las secretarías de la alcaldía del cambio y también recogerán las demandas de la comunidad porque a través de este gabinete popular el pueblo samario seguirá teniendo voz si el alcalde ilegítimo vino a reunirse con los políticos derrotados a andar con ellos a recibir sus consejos a proteger y a defender sus intereses los intereses que muy particularmente en nuestras redes sociales hemos denunciado pues nosotros estaremos aquí vigilantes a estos grupos económicos y familiares les interesa el POT tienen intereses muy particulares y en los próximos días daremos a conocer esos intereses a los que nosotros no les hemos hecho el juego porque nunca hemos sido gobiernos de bolsillo de los poderosos sino instrumentos de cambio y transformación de los más pobres de los vulnerables tienen intereses en el proyecto del agua se les hace la boca agua con los 800 mil millones de pesos aprobados para la solución definitiva al problema del agua que hemos trabajado a lo largo de estos dos gobiernos solución que implica una combinación de alternativas de sistemas de captación en el distrito de Santa Marta y de salinización y ellos tienen un interés particular sobre esos recursos y esos proyectos quieren además prorrogar en el tiempo a una empresa que vino transitoriamente a apoyar a la empresa ESMAR para que asumiera esta empresa el manejo de la gestión de los servicios públicos y particularmente del agua quieren atornillar a Veolia aquí tienen una serie de intereses oscuros así como las tuvieron para entronizar en la ciudad a Metro Agua ya es rey té y bien recordamos nosotros como sufrimos estas concesiones de pésima factura hemos venido recuperando lo público pero estos sectores seguramente quieren venir a perpetuar un modelo de privatización de los bienes de los recursos públicos de los derechos de la gente aquí estamos entonces desde este gabinete popular desde esta fuerza ciudadana desde la comunidad samaria para defender el cambio logrado en estos 7 años 4 meses y exhortamos a la comunidad para que de manera pacífica como siempre han sido nuestras actuaciones siempre apegados a la ley y al derecho así nos violen nuestros derechos como ha venido ocurriendo para que nos expresemos de manera ordenada y pacífica y denunciemos este atropello para que lo sepa Colombia porque han venido inclusive de manera furtiva a hacer montajes y falsos positivos en contra nuestra se probó con unos pocos días llevaban en la ciudad no menos de 48 horas y ya tenían un grupo de seguridad nacional quien sabe que montaje haciendo tapando cámaras y no identificándose afortunadamente la prensa nacional y alguna parte de la prensa local denunciaron estos hechos valientemente también puestos en conocimiento por servidores públicos y funcionarios de la alcaldía ¿cómo puede ser que quien predica la transparencia actúe de manera tan oscura? no tiene transparencia aquel que vino aquí presuntamente a promover la transparencia ¿qué transparencia puede haber en un alcalde que asume un nombramiento que es ilegal? él mismo debió haber rechazado el nombramiento porque sabía que ese acto administrativo espúreo lo íbamos a demandar como en efecto congresistas progresistas lo han demandado y con una serie de acciones legales que estamos inspetrando e interponiendo han querido inclusive a mí sacarme del camino con las declaraciones que dieron el funcionario de Metro Agua en contra mía quien fue el que lideró la lucha Samaria para sacar esa corrupta empresa española de Santa Marta y denunciarla internacionalmente somos nosotros los que hemos denunciado y luchado contra los corruptos los que cobraban los impuestos recientemente hubo un fallo a favor de la ciudad 27 mil millones de pesos le ahorramos a Santa Marta que pretendía RT RT que vivió aquí perpetuándose a punta de coimas que daban muy seguramente a los alcaldes que no hacían el control a los que le prorrogaron el contrato o que inclusive le transfirieron el cobro del alumbrado público de manera irregular e ilegal los jueces nos dieron la razón en esa lucha contra RT los jueces nos han dado la razón en la lucha contra Metro Agua los jueces nos dieron la razón en medida cautelar en la lucha contra el Estricaribe y el aumento de los impuestos lo que vienen a retaliar es a quien está luchando contra las empresas corruptas que prestan servicios públicos en la región Caribe y en Santa Marta lo que quieren es intimidarme intimidarnos pero saben que samarios queridos samarias queridas lo que tienen es miedo hasta en el tuétano porque saben que los vamos a derrotar el imperio de las élites terratenientes politiqueras y corruptas que ha reinado en el departamento de Macalena por tantas y tantas décadas terminará con la participación masiva de los amarios y magdaleneces que anhelan el cambio los pueblos más humildes y vulnerables los campesinos los trabajadores los desempleados la gente que está en la informalidad nuestros jóvenes las mujeres los adultos mayores los discapacitados los afros los pescadores encontrarán en nuestra campaña una voz juntos 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 ganaremos nuevamente en Santa Marta juntos ganaremos en el Magdalena juntos juntos el cambio es imparable juntos el cambio es imparable nosotros nosotros si hemos hecho aquí estamos ante una obra histórica esto era un peladero era una ruina y esto era producto de quienes gobernaron la ciudad por tantas décadas vergüenza debería darle que la recreación de los jóvenes y los niños amaros y de los deportistas que vienen del estirpe popular que se han hecho a pulso fueran esas ruinas de escenarios deportivos que teníamos aquí hay dignidad aquí hay decencia aquí están los recursos públicos invertidos entérese doctor Rujeles conozca lo que hemos hecho venga y se lo mostramos eso también lo vamos a hacer vamos a defender las obras del cambio porque por el atraso de unas pocas no pueden ocultar las casi 400 que se entregaron a los amaros y que antes no se hacían ¿y saben por qué? porque el dinero cual magos lo desaparecían se lo robaban y lo que quieren es seguramente seguir haciendo esto mando desde aquí aprovecho para mandar mi solidaridad y respeto a los pueblos indígenas de Colombia al lado de los cuales trabajé hace un tiempo que vergüenza la mentalidad de los terratenientes que gobiernan en Magdalena que piensan que todos los que protestan y reclaman sus derechos son unos ignorantes les informamos ellos como nosotros protestamos porque no hemos sido escuchados ellos protestan porque no han sido escuchados protestan porque sus derechos han sido atropellados y porque las políticas de quienes han gobernado desde hace 500 años los han sumido en la más profunda miseria y desigualdad ellos también quieren el cambio ellos como nosotros nuestra solidaridad a los hermanos indígenas que en el sur del país han hecho una gesta por la decencia y sus derechos cuando la gente reclama sus derechos entonces los tratan de ignorantes lo que quieren es gente sumisa lo que quieren es gente subordinada a ellos lo que quieren es que les temamos lo que quieren es que la gente no levante su voz porque esto estos territorios nuestros los gobernaban como si ellos fueran señor y dueños y ellos una especie de reyesuelos pero estamos en una democracia así no lo quieran reconocer y en la democracia impera la constitución y la ley y el derecho del pueblo ese que se expresó aquí en las urnas dos veces que se va a expresar por tercera vez en Santa Marta y por primera vez en el Magdalena muchas gracias por venir muchas gracias por estar aquí muchas gracias por su apoyo por su amor por su respaldo por su solidaridad y su consecuencia aquí estamos para defenderlo para luchar por ustedes aquí estamos para no dejarnos aquí estamos para promover el cambio ahora aquí y mañana allá en el Magdalena conozcamos con ustedes con este equipo de la mano para que el cambio se perpetúen y por fin los derechos de las mayorías se hagan valeros no se va no se va no se va el cambio no se va no se va no se va el cambio no se va no se va no se va el cambio no se va 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 decisión de la Procuraduría en primera instancia, estamos esperando por supuesto la decisión de la Procuraduría en segunda instancia, el recurso la fundamos obviamente como siempre en la defensa de nuestras actuaciones conforme a la ley, la norma que utilizaron era norma de ley 80 y en esas contrataciones de urgencia manifiesta o calamidad pública, lo saben los estudiantes de derecho y mucho más los abogados, son normas del régimen privado, están reguladas no sólo para Santa Marta sino para Colombia entera, esa es la que aplica la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo cuando va a ser Pozo, la misma que aplicamos, nosotros al final y yo en lo particular ejecuté cerca de 28 pozos o dejamos contratados 28 pozos, más de 40 pozos entre los dos gobiernos, los pozos, los cuatro pozos que están siendo cuestionados fueron diseñados por Metro Agua, ellos fueron los que indicaron el punto donde se debía perforar, los pozos costaron cerca de 1.460 millones de pesos, pero un cuarto pozo nunca entró en funcionamiento, pozo que ya inclusive existía, los mamatoqueros lo saben, ahí estaba el pozo y Metro Agua quiso que se hiciera de nuevo el pozo en un punto eléctrico, que así le llaman, donde no iba a haber agua, pero ellos eran la empresa que daba soporte técnico, no olvidemos que eran la concesión que estaba, pues de los 1.460 millones de pesos, 360 millones de pesos no los pagué, que representaban el valor de un pozo y además les terminé unilateralmente el contrato a los contratistas, los tres pozos quedaron en funcionamiento, pero saben quién dio declaración en contra mía, los funcionarios de Metro Agua, y a mí no me han recibido la versión, libre aún, estoy esperando que me permitan ejercitar mi derecho al debido proceso y a la defensa, de acuerdo, confío en la ecuanemidad del señor procurador, que fue constituyente, aquí estamos nosotros apegados a la constitución y a la ley, adicionalmente, reprochaban que no tenían ni dobleidad técnica a los contratistas, pero lo cierto es que se ejecutaron los otros tres pozos muy bien y el cuarto también, pero el cuarto no dio agua, no por ellos, sino porque la empresa Metro Agua sabía que en ese punto no estaba, y cuál era la información que nosotros teníamos, que el Metro Agua quería, como siempre hicieron en el gobierno de los Diagranado, Los Cotes y los demás, ejecutar la plata directamente, y nosotros le dijimos esto es plata pública, usted no lo ejecuta más, y seguramente ese cuarto pozo que sabían que no funcionaba, tendrían interés de apropiarse de ese recurso público, ahí quedó en cuenta del Estado, como nunca desaparecieron los recursos de los puestos de salud que se ejecutaron y ya lo está disfrutando la gente, y recuerden ustedes el montaje es tan burdo, que el día que están produciendo una decisión adversa contra el alcalde, la fiscalía sube fotos viejísimas, si vieron, no, porque, como pueden decir que la plata desapareció, que fue lo que dijo el juez, por lo que lo hemos denunciado penalmente y disciplinariamente, para que no diga mentiras, porque estos mentiras que van haciendo sus montajes, son falsos positivos, crueles, terribles, porque privan de la libertad de las personas, yo lo viví en carne propia cinco años, yo sé lo que es la injusticia de los políticos corruptos del Magdalena, que se asocian con la criminalidad y que corrompen a sectores del sistema judicial, lo he vivido en carne propia, lo que estamos diciendo no es fantasía, son hechos, de acuerdo, entonces en mi caso espero encontrar aquí plenas garantías al debido proceso en esta apelación que hemos interpuesto en la Procuraduría, por supuesto, con el mayor de los respetos siempre hacia las personas que nos investigan, siempre dando cuentas, pero siempre esperando ecualignidad, que no se miente, idoneidad técnica, la tuvieron pues construyeron los pozos, segundo, de los cuatro pozos, tres en funcionamiento, aún en funcionamiento, y el cuarto pozo, que se hizo pero no dio agua, ahí están los 360 millones de pesos en cuenta, y el contratista se le interminó unilateralmente el contrato con las sanciones correspondientes, se utilizó el régimen que aplica en calamidad pública, y no el de ley 80, pues correspondía ante la urgencia manifiesta, ante la, el problema de salud pública que ya había en la ciudad, la falta de agua, tomar la decisión, recuerdo Armando Salas, en Secretaría de Hacienda Diana Cierra, en Secretaría de Planeación, Ignacio Adecini, en Secretaría de Gobierno, Armando Otero, en Secretaría de Promoción Social, Nelisa Martínez, en la Secretaría de Cultura, en el área de movilidad, Juan de León, en la Secretaría de Educación, Eliana Morón, en la Secretaría de Salud, Carlos Payares, en la Infraestructura, Efraín Vargas, en Jurídica y Contratación, Carlos Quintero, en Tecnologías de Información y Comunicación, Efraín Bolaña, en la Dirección del Riesgo, y en el DAXA, Jaime Aventaña, en Comunicaciones, Eduardo Brito, en Esmar, Hilda Borja, y en IRRED, Hideraldo Espinosa. Como ustedes pueden observar, son personas que han estado, o como secretarios, o como gerentes, o como directivos o encargados de estas áreas, que ellos van a asumir la labor de defensa del Plan de Desarrollo, y también de la recepción de quejas y reclamos de la comunidad. Agradezco a ustedes, sacar el tiempo, la dedicación, por supuesto, ese compromiso que tienen, esto es ad honores, lo repito, porque aquí todo lo calumnia, entonces, aprovecho pues para decirlo. Pero adicionalmente, esto no es contra los secretarios actuales, porque son colegas de la misma causa, del gobierno del cambio, y esperamos sean respetados en sus cargos, además. Y no se haga persecución, ni política, ni laboral, con ellos. Desde aquí, le mandamos un saludo cordial y afectuoso a nuestro alcalde Rafael Alejandro Martín. Y se ha entregado de alma, cuerpo e integridad al trabajo por el cambio de la ciudad. Decía que la vocera de este gabinete popular, para los medios, también, con el acompañamiento de cada uno de los secretarios populares, será la que hoy es precandidata antes de la convención distrital de Fuerza Ciudadana, Virna de Onza. ¿Cómo les parece este gabinete de lujo? Este es nuestro símbolo de la lucha por la libertad, y por la dignidad, y por la verdad. Rafael, desde acá, nuestro abrazo solidario, esta cinta en tu nombre, en tu defensa. Te la entrego aquí, Irna. ¡Aplausos! 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 ¡El pueblo unido! ¡Amán será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Amán será vencido! La constitución y la ley establece que la participación es un derecho y vamos a ejercer, es el derecho a la participación pero además el derecho fundamental a la participación política hay derechos consagrados en nuestra constitución que son los que inspiran y fundamentan este gabinete popular se pueden hacer vedurías, esto es una veduría en la práctica esto es una instancia de control una instancia de promoción de quejas y reclamos una instancia de promoción de la participación una instancia para hacerle control político al desbordamiento que pueda tener el gobierno impuesto e ilegítimo ¿de acuerdo? está en la constitución y en la ley el derecho a la gente a participar